Yo soy Alba Mesa con dos eses y vengo a compartir tres de los temas de mi nuevo disco que presento el 18 de septiembre. Y espero que os guste, es un placer para mí. Ya no estoy yo, confiesa lo, ya no quieres verme. Dices que estás, pero yo no te dejo. Eso sin contar, cada noche en mis sueños. Fantasma que dice adiós de una manera unilateral, le llamas drama e irreal. No te sorprendas si ya no estoy para alguien que nunca me pedía. Solo me busca de noche, cuando quiere a alguien que le me toca. Fantasma, tu equipo de fantasmas. Es por mí, por todas ellas. Hoy voy a bendirte. No soy un trapo que puedas tirar. Dices que ahora no tienes tiempo para pensar. Qué bien cambias de prioridades. No se vuelves a llamar, no se vuelve para despedirme. No quieres más, bueno, ya estás, no es así de simple. Fantasma que dice adiós de una manera unilateral. Le llamas drama e irreal. No te sorprendas si ya no estoy para alguien que nunca me pedía. Solo me busca de noche, cuando quiere a alguien que le dé calor. Fantasma y tu equipo de fantasmas. Es por mí, por todas ellas. Hoy voy a bendirte. Fantasma y tu equipo de fantasmas. No se vuelves a llamar. Para alguien que nunca me ve de bien Solo me busca de noche Cuando quiere a alguien que le dé calor Fantasma y tu equipo de fantasmas Es por mí y por todas ellas Hoy voy a decirte adiós Gracias 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 Gracias